hola amigos vamos a trabajar en esta guitarra takamini que me trajeron para instalarle un bridge doctor este cliente un amigo de él se lo trató de poner el bridge doctor y lo que hizo fue que le hizo un pequeño hoyo pero no fue la forma correcta porque lo que pasa aquí es que se va hasta el otro lado entonces no hay en donde detenerse entonces lo que vamos a hacer vamos a ponerle como un taquete más o menos que hicimos un poco a presión y le vamos a poner el glue para tapar la superficie y volver a hacer el hoyo de la forma correcta esto es un taquete que hicimos a la medida está a la medida un poco sucia las manos pero andamos trabajando así es de que no hay problema este es el bridge doctor que le vamos a poner la mejor música instrumental bueno ¡Gracias! 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 Ahorita lo que vamos a hacer vamos a medir bien a donde tiene que quedar el bridge doctor y vamos a cortar este palito para que quede la medida y ya lo ajustamos ¡Gracias! 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 a few moments later aquí podemos ver ya el bridge doctor ya instalado aquí por dentro ahí lo pueden ver aquí estamos casi listos para terminar ya nada más estamos poniendo las cuerdas nuevas para ya probar la guitarra y 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